Hola urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales, sanitarios, no sanitarios, niños, adultos, mayores, un vídeo para todos. Este vídeo viene porque la revista Semana ha dicho algo así como que es más cómoda una mascarilla quirúrgica porque nos ajusta menos a la cara, entonces nos va a dar más transpirabilidad o algo así, vamos, el caso es que recomiendan una mascarilla que no ajusta y claro, yo no sé si están hablando del verano, si están hablando para la piscina, para la playa, para meterte en un supermercado, para meterte en una UCI, COVID, entonces esta es la pequeña reflexión que quiero hacer. Evidentemente no estoy de acuerdo con lo que publican porque como ellos no tienen en cuenta el lugar para el que hacen la recomendación, dar una recomendación generalizada de ponerse una mascarilla que no ajusta, no es correcto, ¿vale? Pero también he visto mucha gente que critica esta publicación porque claro, ¿cómo pueden decir que esta mascarilla es la que hay que ponerse, la que no ajusta? Y quería, pues eso, hacer una pequeña reflexión. La mascarilla se pone para enfrentarse a un riesgo que puede ser químico, biológico, de todo, hay un montón, ¿vale? Lo que se llama NRBQ. Luego además hay varios tipos de mascarilla y cada una vale para una cosa. Además la mascarilla es una capa, igual que con el COVID ponemos distancia y test y todas las cosas, en un, por ejemplo, entorno sanitario en el que hay un riesgo biológico como es el COVID tipo 3, hace falta poner sectorización, ventilación y muchas cosas, además de una FFP2 ni siquiera, o tres, ni siquiera la mascarilla por sí sola haría algo. ¿Quién se encarga de todo esto? Los técnicos de prevención de riesgos laborales. Los que yo os llevo diciendo toda la pandemia, porque he tenido la suerte de estar toda la pandemia hablando con uno, que han sido los grandes olvidados en, bueno, hay más profesiones olvidadas, que han sido los grandes olvidados de esta pandemia. Ellos son los que se dedican a ver qué riesgo tienes y en base a eso, en el trabajador, pues por esos riesgos laborales, les aplican o les dan un tipo de mascarilla o lo que sea. Entonces, la población no tiene técnico de prevención de riesgos, pero podemos aplicar lo que nos pueden decir en el hospital afuera. Y lo que os quiero decir es que el riesgo al que te enfrentas tiene que ir, la mascarilla, perdón, acorde al riesgo al que te enfrentas. Si yo estoy aquí diez minutos sola en el coche y no se va a subir luego nadie y me voy a ir a mi casa, no hace falta que me ponga mascarilla. Si voy conduciendo sola hacia mi casa y también tampoco se va a montar nadie luego, ni voy a recoger a nadie, no hace falta poner esa mascarilla. Si estoy en el despacho sola, yo no me pongo mascarilla. Y si me pongo una mascarilla, estoy con una quirúrgica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahí está mal la quirúrgica porque no hace un ajuste facial perfecto? Simplemente hay que tener cuidado de que el que venga no entre porque los aerosoles están en el aire, porque el coronavirus se transmite por el aire como el humo del tabaco, pero no lo vemos. Entonces, si tú vas con la mascarilla incorrecta en determinados entornos, sí que te puedes contagiar. Pero es que ni una FFP2 o 3 en un entorno COVID sería suficiente. Los técnicos de prevención de riesgos laborales que saben de esto y especialistas en esto, te dicen que deberíamos haber llevado la típica escafandra con renovación de aire con un motor. No sé si quiero o estoy transmitiendo lo que quiero decir. Que hay que hacer un riesgo. Yo, inmunosuprimida, no me meto en un ave dos horas o tres con la gente que ha tenido los medidores de CO2 en la mano y han salido cifras desorbitadas de mediciones de CO2. Es decir, el aire no se renueva y les da lo mismo. Y hasta que no renovemos el aire y tengamos en cuenta en cuenta que la ventilación y la calidad de los interiores es la clave de todo esto, esto no va a acabar. Pero bueno, no me voy a meter en el ave, siendo inmunosuprimida, por mucho que me haya vacunado, con una quirúrgica. Me voy a meter con una FFP2. Pero no va a ser ni siquiera una FFP2 orejera, porque eso no ajusta. Eso es una mierda que se han inventado. Yo lo que quiero es una FFP2 de verdad, de las de toda la vida, con ajuste trasnuca. ¿Y qué es una FFP2 de toda la vida? Pues a ver, que es que antes de una pandemia hay otros riesgos, como decía antes, de trabajadores. Por eso digo que no hay FFP2 para niños, porque los niños afortunadamente en Europa, que es la norma que mira que se cumpla, que sea una FFP2, los niños no trabajan. Entonces está testado para adultos. Bueno, ese es otro tema. El caso es que las FFP2 pues se protegen, se usan para protegerse frente a gases, frente a materiales, es decir, que las llevan usando toda la vida. Y hay materiales que te matan, ¿vale? Materiales, partículas, sílice, amianto y un montón de cosas de esas que te pueden matar. Entonces no puede haber un poquito de hueco entre la mascarilla y la cara. Por eso tiene que hacer un ajuste perfecto, que es lo que llevo repitiendo toda la pandemia para el coronavirus también. Entonces, pues eso, si me voy a la B, me pongo una FFP2, pero bien ajustadita, de las de la goma por detrás, de las que ha habido toda la vida para los trabajadores, que no pueden permitirse un descuido. Pero parece ser que con el COVID pues no pasa nada y te puedes poner una orejera de mierda que no ajusta bien y que, como os dejo en el vídeo de aquí arriba, podéis ver cómo el humo sale y si el humo sale, el aire entra, entonces no estamos haciendo nada. Es decir, como conclusión, deciros que la mascarilla debe de ir acorde al riesgo que tenemos, debe de ir acorde a la persona, debería de ir acorde a la cara que tenemos, debería de ir acorde o relacionado con muchos factores. Que decir que nos pongamos la mascarilla quirúrgica porque es la que menos nos aprieta y vamos muy cómodos, así porque sí, no está bien, pero que antes de criticar una afirmación como estas, tenemos que tener en cuenta que decir que la mejor mascarilla es la que ajusta para todos los entornos, tampoco es una afirmación correcta. Y hasta aquí, con este entorno horrible dentro del coche, me despido y pues hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.